El señor afectado viene conduciendo de norte a sur, cuando la camioneta se pasa del alto, que viene conduciendo de oriente a poniente y viene el percance. Afortunadamente no son muchos los daños, hay una menor de 15 años, que se llama María Cristina Figueroa, está lesionada, pero no ponen río su vida, es un golpe en la rodilla, ahí se llevó al seguro, al seguro social para su valoración.